Mueren ejecutados dos hombres este sábado en Morelia y otro se debate entre la vida y la muerte. El primer caso se registró a las 15.20 horas en el cruce de las calles Batalla de Casamata y Juan Escutia de la colonia Chapultepec Sur, cuando Mario Gabriel Escamilla Velázquez, de 37 años de edad, viajaba a bordo de su vehículo y fue alcanzado por las balas que le dispararon sujetos que tripulaban una motocicleta. El cuerpo del infortunado, quien murió de manera instantánea al recibir cinco impactos de bala, quedó a bordo del vítel color gris con placas 844 TXT del Distrito Federal. El oxiso vivía en el número 763 de la calle Juan Escutia. De inmediato se montó un fuerte operativo para localizar a los hechores, pero no se obtuvieron resultados positivos. El segundo hecho se registró a las 20.40 horas en el domicilio marcado con el número 1629 de la avenida Quinceo, en la colonia Ampliación Progreso, donde fueron baleados Martín Tellez Fausto y José Luis Guerra Vásquez, de 35 y 39 años de edad, respectivamente. Ambos sujetos fueron baleados en el interior de un local donde se vendían películas y discos musicales por sujetos desconocidos que, tras cometer el hecho, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribaron cuerpos de auxilio, quienes trasladaron a los lesionados al hospital civil. Pero al ingresar al nosocomio, uno de ellos perdió la vida, mientras el otro se debate entre la vida y la muerte. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.